El coronel Juan Silva Bocanegra brindó apoyo a integrantes del albergue del adulto mayor con la medición de sus vistas y la entrega de lentes de medida. Declaraciones de Willy Galarreta Rengifo y del coronel Juan Silva Bocanegra sobre este tema. Sigue trabajando, coronel, en la situación de la tienda, ¿no? Sí, está recomendecido, la gente de la venta, nada más necesitaba. Cuántos de los pobres es como se llama. Y el agradecimiento sobre la presa. Señor Galarreta, ¿cómo recibe esta iniciativa del coronel? Para mí es un gran placer, un honor estar con el coronel y la presa. Porque yo no soy una pasión a la presa, tengo un pequeño experimento en la revista de la revista de la revista. ¿Contento por lo que ahora usted va a poder tener una visión más clara? Sí, para mí es un marzo mundial. Bueno, yo creo que es un marzo mundial. Bueno, yo creo que es un marzo mundial. No, eso es un marzo mundial. Yo también quiero agradecer a todos los pocos por la capacidad que ha tenido, la paciencia que ha tenido, poder atenderlo acá a nuestro amigo Willy, que lo hemos sacado. Lo hemos sacado ya con permiso especial de la Casa de Horto Mayor de la papelera, exclusivamente para tenerlo acá y poder apoyarlo con una cosa muy importante para el desarrollo y para la mejor calidad de vida. Sobre todo lo que más me apasiona es escribir y justamente en eso es lo que el problema tiene. 6 y 46, adelante, sigue adelante Juan Silva.